Silvia Pinal narró en una entrevista que le escribió una carta a El Sol para que se dignara a conocer y pasar tiempo con Michelle Salas. La primera actriz Silvia Pinal reveló en una entrevista que hace años se animó a escribirle una carta a Luis Miguel para que conociera y conviviera con su bisnieta Michelle Salas. De acuerdo a El Comercio, la actriz mexicana estuvo de invitada en el programa Hoy, también aseguró que no sabe si esta carta fue el verdadero motivo por el que El Sol decidió acercarse a su bisnieta Michelle. Le di a una carta Rafael Herrerías porque era muy amigo de él, de Luis Miguel, pero no sé hasta qué punto haya logrado algo, porque yo no lo he visto, ni me urge, ni me interesa, pero sí me gustó que tuviera contacto con Michelle porque eso es lo que me interesaba, contó. A Leida Núñez deja poco a la imaginación con pantalón de látex. La estrella mexicana decidió reservarse lo que le escribió a Luis Miguel en aquella carta. Pinal no quiso dar más detalles de la relación que lleva su bisnieta y el artista en la actualidad. Por ahora sigue siendo un misterio si modelo está nuevamente distanciada de su famoso padre tras revelarse en qué circunstancias sus padres se conocieron. Lo que sí se sabe es que Michelle Nove, Luis Miguel, la serie, según las palabras de su hermana menor, Camila.Octima